¡Hola Mozalbedes! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dishonored. Si recordáis en el último capítulo Habíamos limpiado esto de enemigos Del Hound Spitz Path Tenemos como aliados ahora a nuestros dos genios preferidos A Sokolov y a Piero Joplin Y ¿Cuál es nuestra siguiente misión? Que no me acuerdo Reunirnos con Samuel en la playa ¿Vale? Que imagino que iremos a vengarnos ya de una puta vez De la gentuza, del almirante Halflock Y de toda esta gente que nos ha tomado por imbéciles y tal Sabiendo que los podemos matar con relativa facilidad No he sido demasiado inteligente, si os soy sincero A ver, tenemos aquí a Samuel esperándonos Lo que no tengo es mucha vida Pero bueno, espero poder robar comida en algún sitio Así es Gracias Samuel Porque gracias a este estamos vivos, eh Lo tienen bien atado todo Sí, igual se carga la Emily y todo Vámonos Perfecto Muy bien, pues ahí vamos Eh... Ah, joder Qué capítulo más corto, hasta luego Vale, seguimos teniendo caos reducido ¡Guau! Hemos logrado lo de fantasma Nunca he descubierto Qué guay Creo que es la primera vez que lo... Que lo consigo Hemos eliminado a dos enemigos Hemos dejado cuatro personas inconscientes Patatín y patatán Vale, has usado el poste fulminante Para rescatar a Piero y a Sokolov Exactamente Y hemos encontrado el dibujo de Emily Aquí no había muchísimas cosas que encontrar Así que sin problema ninguno Bueno, pues estamos llegando al faro, ¿no? Isla de King Sparrow Vale, los... King Sparrow Parrow Me ha salido ahí con un acento Parrow Los cabecillas de la conspiración De los leales al trono Se han trasladado a un faro monumental Último proyecto militar Ideado por el difunto Lord Regente Ah, vale O sea, no es cosa de Halflock Sino que es del anterior Eh... Allí tienen retenida a Emily Es un buen sitio para retenerla, ¿vale? Mientras luchan por asegurar su dominio de la ciudad Ha llegado el momento de hacerles frente Y decidir sus destinos Así como el futuro de Dunwall O sea, que esto tiene pinta ya de misión final Hemos llegado Sospecho que Halflock, Martin y Lord Pendleton Llegaron hace tiempo Y se metieron en el faro La ciudad está ahí atrás, fijaos No se rendirán sin pelear Estamos bastante lejos de la ciudad, ¿eh? Y el faro, pues claro Supongo que dará al mar Bueno Suena divertido Ten fe en mí No te preocupes, Samuel Que lograremos ¡Hostia! Hay un poste fulminante Nada más entrar Vale Esta va a ser la misión más complicada Seguro Y con diferencia Mapa de la zona Estamos aquí Que bien nos lo indican Posición actual, ¿vale? Tenemos Por aquí tenemos Bastante cogollo de sitio, ¿vale? Hay un Relativo Es ancho ¿Vale? O sea, podemos ir por varios sitios Incluso igual podemos ir hasta por aquí Abajo Por donde hay el embarcadero Y subir por ahí Podemos planteárnoslo también, ¿vale? Después llegamos a la zona 2 No tiene muchas estancias este sitio Debemos de recorrerlo relativamente rápido Y luego sí que es cierto Que solo hay un camino Hasta llegar al faro Samuel, no seas imbécil Voy a dejar que termine su speech Es cierto Aunque están todos muertos Un poco Gracias, crack Mira, los balleneros Ahí al fondo Saliendo al mar Ahí a coger ballenas Y eso Vale, aquí veo unas escaleras Que posiblemente No lleven a ningún sitio Joder, me deslumbra El sol este Hostia, cuidado, ¿eh? Cuidado Que hay alarmas Y hay de todo aquí Vale Soldados Nada más Subir Aquí hay algo Es un puesto de vigilancia Pero está vacío Vale, perfecto Aquí está el embarcadero Yo creo que por aquí Podemos subir de forma Relativamente más fácil Que por aquí No sé por qué me da, ¿eh? Que posiblemente Este menos vigilado eso Hostia, que me caigo para el mar Ahí hay una torre arriba Al que posiblemente Podamos subir Vamos a intentarlo Hostia, que me caigo Hola Siento la chapuza, ¿eh? De verdad De la buena Vamos a ver si logramos Escondernos un poquito por aquí Este Este yo creo que no se ve Depende de Hacia donde se gire No obstante No me jodas Hostia Que me va a ver Vamos No me ha visto Por suerte Empezamos mal, ¿eh? O sea, ya Empezamos en plan chapucero Y por aquí Podré subir de alguna forma No me deja escalar por aquí Qué putada ¿Y así? ¿Tampoco? Así sí Vale Es que me da que este sitio Al no ser como la entrada principal y tal Creo que puede estar un poquito menos vigilado Que el otro lado, ¿vale? Aquí merece la pena siempre Buscar un poco los recovecos Y... Y las puertas a las junto Porque hay forma para subir, ¿eh? Por aquí puedo subir a un nivel medio inferior Aquí Vale Nada mal de momento Vale Acceso de mantenimiento Lo vamos a abrir Pero todavía no voy a salir por ahí ¿Quedamos esta noche para un whisky y unos cigarros? Sí, por supuesto Joder Que tos tienes, hijo Vale Ahora nos resultará útil esto Hostia, vale Ahí hay una alarma Y un par... Un tío Uh, y otro aquí Y otro ahí Me cago en la puta, ¿eh? Esto estaba un poco tenso Y por aquí no puedo ni saltar Vale Y me caigo Lo poco que había subido Vale Aquí está la alarma Alarma que me gustaría Desactivar en la medida de lo posible Ahora creo que no me ve nadie Si subo Oh, vale De puta madre Vale Vale La vamos a desactivar Con las herramientas que tenemos De desactivación de circuitos Vamos a ir sobre seguro aquí Vamos a gastar todo lo que tengamos Un heliciclet de salud Que me va a venir muy bien Bueno Hostia puta Cuidado, ¿eh? Que hay aquí uno de los decanos Estos asquerosos Hay algo que me ha visto Pero no sé el qué Y ya suena una alarma No me jodas, tío ¿Qué es lo que me ha visto? Están Están todos como alerta Pero no O sea, me han visto Pero no Hay algo que me ha visto Hay algo que me ha visto automáticamente Y creo que es la torre esa De mierda Con el puto foco Joder El caso es que ya están todos Un poco alertados Hostia Pero mira Si hay uno aquí Bueno, ya se ha liado Ya se ha liado Ligeramente el asunto Joder, macho Vale Los hemos perdido Pero Vale Ahora ya sí que Ahora ya sí que sí Está la cosa ya complicada Nos hemos cargado ya A un tío Aquí me voy a andar Con menos remilgadeces ¿Vale? Que en anteriores capítulos Porque sinceramente Me cae mal Esta gente me cae muy mal Así que Hostia Por aquí igual puedo trepar Si lo hago súper bien No Imposible 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 Vale Desde aquí estoy súper bien cubierto Debería de haber venido por aquí Vale Vamos a ver todas las piedras Que queráis No soy debajo de ninguna Vale Ese fue el cacharro que me vio Ahora no me está viendo Pero definitivamente Ese cacharro Hay que tenerlo en cuenta Joder Por aquí no se puede trepar A ningún lado ¿Eh macho? O sea Lo tienen todo bastante bien Cubierto Vale A ver Esto hay que ir con Calma El foco No deja de mirar para aquí Se mueve lentamente ¿Cierto? Vale Otra vez que me ha visto El problema de llevar este filtro Este coso visual Es que No veo cuando eso se pone en rojo Y eso es un grave problema Vale Y aquí ¿Cómo paso? De aquí Porque eso está conectado Macho ¿Qué hago para pasar por aquí Estando esto conectado? Tengo que analizar los cables Como siempre Vamos a escondernos Que eso nos va a ver ya Vale Está complicado esto ¿Eh? Porque Hay un arco voltaco ahí De la de Dios Que no sé muy bien Como coño Se desactivará O sea Lo que he desactivado ahora Es esto Que es el panel Pero de la alarma Solamente Pero el de esto No Y el de esto No sé cómo coño Se puede desactivar Tío Es que hay un arco voltaco Aquí de puta madre Joder Todos están saltando alarmas Por todos lados Macho ¿Cómo entro yo aquí? Es que no veo nada Para destruir esto Si tuviera algo de grasa De aceite de ballena De esta Me lo podría cargar Posiblemente con alguna granada También pueda Vamos a intentarlo Vale Ahora vemos si ha funcionado O no Yo creo que no Yo creo que con una bomba ahí Mal tirada No No solucionamos Nuestro problema Hostia Es que menudo portón Que tienen aquí Macho Voy a tener que entrar Por el otro lado Al final ¿En serio? ¿En serio? Baja Baja Venga A ver si me has pillado O no No Me está gustando Como está saliendo esto Pero para nada Y eso Evidentemente No me lo he cargado Hay que ir a un tubo ¿Por aquí puedo entrar? Hostia Igual por aquí puedo entrar Calla Vale Vale Perfecto Bueno Hemos generado una distracción Allá atrás Igual ahora piensan Que estamos un poco Eso Más atrás Cuando ya hemos logrado Entrar Colándonos por aquí un poco Anda mira ¿Quién está aquí? ¡Hola! Vente conmigo Anda Tú para aquí Venga Vale Hay que tener cuidado Por aquí Porque hay varias puertas Y puede haber bastante gente Vale De momento Nada Vamos bien Potis Ahí está desactivado El arco voltaico Ahora sí que sí Está desactivado Nada más que nos ha roto La botella Vale Por aquí no hay nada Posiblemente esto Solo sirva para desactivar El arco voltaico De la entrada A mí me vale O sea A mí con eso simplemente Ya me vale Aquí tenemos depósitos De aceite de ballena enteros Por si queremos provocar Aquí un caos infernal Y por aquí con cuidado Porque tiene que haber Más gente seguro Aquí hay otro Hostia Vale Llave de la sala de control Llave que no tenemos Por supuesto Habrá que mangarsele a alguien Vale Aquí ya no hay nada más Vale Ahora imagino que ya podemos Entrar por Por el arco voltaico Me está gustando esto mucho Estas misiones Que me encantan Como Como hay que hacerlas A ver ¿Aquí ya se habrá tranquilizado La peña? Espero que sí Vale 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 Efectivamente Esto ya está Abierto Con cuidado Vamos a entrar Con cuidado Con precaución Eh Tío Tío Súbete encima Anda No me seas Tontaco Vale Vale Aquí estamos a salvo Este tontaco No creo que nos vea Hará su ronda Girará por ahí Para allá Imagino Y ya está Ven conmigo Anda Que no sirve Para Vale Estamos dentro Del faro Vamos a coger balas Porque nunca se sabe Gente Alascándose el culete Hostia Ahí hay uno de los De los cabrones De la caja de música Vámonos Ese sitio no me gusta Hay demasiada gente Potente Acceso al lifeboat O te salva vidas Este sitio No me ayuda En particular Esa puerta Igual Si me ayuda Creo que no me ha terminado De ver Se ha alertado Ligeramente Pero no me ha terminado De ver Disculpad si hablo Un poquito En este capítulo Pero estoy muy tenso O sea Este mapa Sé que me va a poner Un poco ahí A prueba a tope Y seamos sinceros No hace falta Mucho nivel Para ponerme Prueba Precisamente En esto Del sigilo ¿El señor? ¿Qué? Aquí falta un tipo Vale Vale Podemos ir Por aquí Que igual Pues no nos sirve Absolutamente Para nada Me gusta la decoración De este sitio No obstante Por alguna razón Creo que no he utilizado Lo de romper botellas En el juego Jamás No ha sido nada ¿Hay algo aquí Que sirva para algo? No Instrucciones de los botes Salvavidas Esto me les ha alertado Ligeramente Pero voy a Quedarme aquí Quietecito Durante un rato Hasta que se desalerte Vale Virote incendiario Justo lo que No necesito Me gustaría Más anestésicos Ven con el charse Anda Venga Otro menos Seguimos Seguimos Estamos ya Bien O sea Hemos podido avanzar Bastante Se sabe que Iba a ser un poco Más complicado El entrar Pero Desagüe de la torre De entrada Mira Me sugieren Entrar por un desagüe A mi me parece También un buen plan Aquí estamos Como en un nivel Un poquito superior Pero seguimos Dentro de lo que Es el patio Vale Si nosotros creo que Entramos por ahí abajo O sea De momento No hemos ganado nada Hemos encontrado Una ruta alternativa La hemos podido limpiar Pero De ganar a ganar No hemos ganado nada Así que vamos a continuar Por aquí Que está un poco más cubierto Digo yo Y a ver Que tal se nos está Nada Eso Podría haber salido Muy mal A ver ahora Por donde viene El cabronazo Vale Ahí estamos Vale Has equivocado El sitio Por el que tenías Que ir Colega Hubieras venido Por el otro lado Y me habrías visto Pero has fallado O sea Lo bueno de esto Es que veo también Eso Las alarmas Y todo eso Y los cables Y tal Eso imagino Que es porque Lo subí de nivel Quítate Filtro Buah Buah Vale Esto Me gusta Este sitio Que hemos encontrado Aquí Me gusta Muchos remedios De De maná Este tío Yo creo que Si me escondo Aquí Ni me ve O igual Si Hola Esto de parar El tiempo Es lo mejor Que se ha inventado Nunca Está muy cheto Esto Me había visto De sobrísima Ya El tío Me parece una buena pose Para dormir Así está Vale Esto no sé Que desactiva Pero Siempre está bien Desactivar cosas Y seguro Que me viene Hasta bien Vale Estamos en la muralla Superior Me pregunto Si podré Subir Hasta aquí Arriba Efectivamente Hostia Ahí está El puto faro O sea No estoy tan cerca De subir Como yo pensaba Eh ¿Por qué no te puedes Agarrar ahí? No me jodas No, no No me dejan Vale Eso es un sitio Que el juego Considera Inagarrable Vale Pues no me Proporciona mucho Esto tampoco Sinceramente Vamos a echar un vistazo Vamos a dar una vuelta Aquí alrededor Y echamos un vistazo Solo por si vemos algo Que nos llame la atención Venga Con calma Sin fallar El doble salto No siendo que Sea nuestra perdición Tampoco puede subir Aquí arriba Tío ¿Qué pasa? Esto está hecho En contra de tíos saltalines Como yo ¿O qué? Vale Esto no me ayuda Esto de momento No me ayuda Pero haremos que me ayude No pasa nada Tubos Vale Estamos por encima De todo el mogollo Ahí está Lo que yo estaba buscando Ese sitio Es bueno Para cruzar Hostia Que paciencia Hay que tener ¿Verdad? Dad gracias De que no sea un tío Hostia Tiene alambre de espino Que hijos de puta son Tiene alambre de espino ¿Cómo me conocen? Vale O sea No es buena idea No es buena idea Eso está Súper cubiertos Intuyen Ya que me he caído Vamos a investigar esto Que es como La zona de control Principal ¿No? Oigo pasos Oigo pasos Pero no sé dónde Una manta Bastantes cosas Vale Bueno Ha merecido la pena Caernos aquí Vale Vamos a seguir Haciendo el tour La entrada está Súper vigilada Y no creo que sea Lo recomendable Pero yo creo que Aquí arriba Hostia Es que está todo lleno O de alambre de espino ¿Sabes? O O de cosas Mucho más horribles Pero posiblemente Podemos entrar Por el desagüe Como bien pone ahí Y yo creo que va a ser El plan A seguir Pues que por ahí No puedo subir Ni de coña Tío Vale ¿Cómo bajo Al desagüe? Hay una runa Ahí abajo Se dispersaron Como insectos Deseosos De recorrer El terreno Que les allanaste Vale Un tipo ¿Quién me ha visto? Ah Este tío me ha intuido Ven conmigo Anda Esto del tiempo Es Está chetísimo Esto Es demasiado Es demasiado En realidad Necesitaría subirme Aquí arriba De alguna forma Es lo único Que necesito Pero ¿Cómo lo logro? Tío Porque por aquí No puedo escalar No No has visto nada No te preocupes Así es que me ha visto Sí ¡Joder! ¡Venga! ¡Joder! ¡Qué puta mierda Y qué puto asco Y qué asco de todo ¡Uh! Vale ¡Joder! Que no tenía maná Y como tengo desactivado Lo de que me coma el maná Automáticamente Pues esto ha sido Un horror Vale ¿Cómo entro a lo del desagüe, tío? Aquí hay muchos tubos O sea, yo entiendo Que debe de ser por aquí Que le den Yo me vuelvo Me gusta esa forma De pensar No podrás seguir escondido ¿Qué te lo crees tú? Me han visto ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo en la puta! Me he caído abajo del todo Ahora tengo que volver a subir No me jodas ¡Hostia! ¡Que me lleva la corriente! ¡Que me lleva la corriente! ¡Me lleva la corriente! Vale, ya está Ah, es una corriente Que me empuja hacia afuera Para que no entre por aquí ¡Cago en la puta! ¿Se me habrá auto guardado En algún momento? Sí ¡Cago en Ross! Vale, justo al entrar ¡Cago en la puta! Pues a repetir toda esa parte ¡Joder! ¡Que asco de vida! Voy a ir un poco más vehemente Venga Vamos a ir utilizando las cajas Y vamos a utilizar otro plan Definitivamente tenemos que entrar Por el desagüe, ¿vale? De la torre Venga Así, así A lo sneaky A lo mega sneaky esto, ¿eh? Ojito Mierda Vale, eso es la sala de control Que tampoco creas que me entusiasma mucho Vale ¿Por aquí? ¿Qué hay? Vale ¿Por aquí es por donde he subido? No Esto es otro sitio Vale, igual hasta me ha venido bien caerme Tú no has visto nada Igual me ha venido hasta bien caerme Para buscar otro Otra forma de ir Porque ahí estaba un poquito atascado La verdad que sí Vale, por aquí subimos súper rápido A donde estábamos antes Así que muy bien Vale Hemos recuperado nuestra posición relativamente bien Lo que no sé es cómo continuar ahora, macho Es que solo veo o la entrada O lo del desagüe Y al desagüe no sé cómo se llega ¿Por ahí abajo se puede llegar? Pues posiblemente se llegue por ahí abajo, sí Vale Eso es información valiosa Esa puerta No me había fijado antes Y puede ser exactamente lo que necesite A ver ahora cómo llego ahí abajo Joder, tío Ahí vamos De momento vamos a ir por arriba Y luego ya bajaremos cuando Cuando nos convenga Vale, pero no había visto yo esa puerta Y esa puerta es la clave Venga Llegar a ella También va a ser la clave Pero bueno Hostia, que hay más gente aquí Venga Por aquí, por aquí Escúrrete Venga Perfecto, perfecto Por aquí Uf Ya te digo, eh Nos ha venido hasta bien El haber palmao Quiero una runa Pero vamos Que se oye a la legua Ahí abajo Tío, como bajo y abajo Mis datos anestésicos Aquí Vale Por si acaso Aquí no llamáis Ni Dios a las alarmas Hostia, que no ha muerto el tío Pero qué cabrón ¡Hostia! ¿Qué me dices? ¿Pero que eres inmortal o qué? Este tío es inmortal ¿Pero qué dices? ¡Por fin! Madre mía El oficial de la guardia Este, qué barbaridad Dios santo Combate cuerpo a cuerpo Increíble Qué esquivamientos Menudas cobras Que me ha hecho el carnazo de él Bueno, hemos matado a tres Tampoco pasa nada O sea, aquí estoy dispuesto A matar a relativamente Bastante gente Y esto mola Que te cagas, eh Estas estancias Me encantan Vean Vamos a ver por dónde Tenemos que ir Que es por aquí abajo Hostia Que pensaba que aquí Solo había un charquito De mierda Y ya ves Todo lo que hay aquí Vale, por aquí Venga Vale A ver a dónde nos lleva esto ¡Hostia! Perfecto Estamos teóricamente dentro del faro Ya, eh Ojo Herramienta para circuitos Que me vendrá Me vendrá súper útil Papeles Papeles Y nada más Por aquí abajo O sea, tenemos que subir Por aquí Vale Eso Tú duerme Esta cadena Es un sitio Por el que Creo que me gustará Subir Me ha visto Vale No ha ido tan mal Y tampoco estamos matando Tanta gente En realidad Así que a mí me vale ¡Uh! Aquí está lo interesante Vale Vale Pues aquí En este punto de aquí Tan bonito Es donde lo vamos a dejar Estamos escogiendo Una estrategia Muy sneaky Pero regular ¿Vale? Sneaky que funciona Solo a veces Es un sneaky A medias Sneaky selectivo Hostia puta Venga Vamos a ver Cómo hacemos esto Dios Suena arco voltaico Ahí abajo Que lo flipas Venga Estamos Estamos Yo creo que puedo Subir hasta la pata Eso Que está ¿Me ha visto alguien? Me han visto Tío ¿Sabes qué pasa? Que ya Me da igual He llegado a un punto En el que A tomar por culo Ha llegado a un punto En el que ya Me da Un poco igual En el sentido De que Lo que me interesa Es llegar Rescatar a Emily Y ya está Para eso tenemos El caos reducido Hasta ahora Nos podemos Dar un poco De Un poco De margen Ahora Podemos subir A pata O con el ascensor A ver Pues no sé yo Qué decirte Si te soy sincero No sé qué será mejor Creo que voy a subir A pata Si puedo Igual no puedo No voy a poder No Se acaba Vale Nos ha servido Para Para entrar Al ascensor Vale Pues subimos Al faro Con esto Uff Madre mía Vale No ha sido Muy complicado Ha habido Un pequeño momento De tensión Pero no ha sido Muy complicado Patatín Patatán Eso es lo mismo Que leímos En el capítulo Anterior Estamos llegando Arriba del faro Donde se supone Que está Emily Y toda la peña Chunga Se mostrarán Violentos Nos dejarán Asesinarles A placer Vosotros Qué pensáis Vale Estamos en la cima Del faro Quiero ver las vistas Mira ahí está La ciudad de Dungo Al fondo Hostia que me caigo Vaya hostiote Que hay desde aquí Pero sí Es el mejor sitio Para construir un faro Desde luego Buen trabajo De ingeniería Deductiva Hay gente Cosa que debí Suponer Hay gente Y hay una caída De los mil demonios Así que Vamos a intentar Ser relativamente Conservadores Porque Porque esto puede ser Salir muy mal Ven Ven conmigo Anda Deja de remolonear He estado tentado De tirarlo Por aquí para abajo Para ver la hostiaca Que se daba Pero mejor no Porque intuyo Que voy a tener que matar A bastante gente Aún Por ejemplo Ese de ahí ¿Qué hacemos con este de aquí? ¿Se caerá de espalda Si le doy caña? No Ha caído hacia adelante Hostia mierda Me he equivocado Vale Bueno Ni tan mal Nadie Ha sido alertado Por la repentina Caída del señor De momento La verdad es que aquí Tiene que hacer un frío Y un viento Del carajo Oficial Has tenido mucha suerte De que De que no hayas caído abajo Te voy a dejar aquí Mierda Patatín Patatán Como he dicho No me voy a andar Con remilgadeces Vamos a acabar Con esto Pero Si hace falta ser sádicos Ahora Lo seremos Aquí además Presumiblemente Está la gente más fiel A estos tipos Y tal Así que Sin ningún problema Y además Solo hay oficiales De la guardia Que luchar contra estos Ya hemos visto Que ojito No es ninguna tontería Vale Esta ya está Con su Diálogo Por defecto Ven conmigo ¡Eh! ¡Qué hijo de puta! ¡Nya! Vale No me ha visto Nadie más Perfecto Por aquí que baja El... Vale Del desagüe De lo que hay arriba Ahí arriba Muy bien Estoy matando ya Demasiada gente No obstante Pero bueno Vale Tiene pinta de que Por ahí tenemos que entrar Vamos a explorar Un poquito más Solo por si hay alguna Entrada B Eso me va a venir Muy bien Vale No parece haber Una entrada secundaria Así que Para aquí adentro Este sitio Tiene una pinta horrible Faro Barrows O sea Horrible no Todo lo contrario Pero horrible Para nuestros intereses Están hablando justo Están ahí hablando De sus logros Y de quienes eran ellos Y de los lejos Que han llegado Y todo eso Creo que no me asusta Enfretarme a estos tres A la vez Sinceramente Seguro que fue injusto Chico Es opcional Eliminar a la peña Vale Como es opcional Lo que voy a hacer ¿Sabéis qué es? Voy a entrar A descubierto Aquí Pecho Pecho Con las caretas Fuera Y a pecho Descubierto Ahí está Hola Hablock Deja de Tu sermón Anda No sé Si cargármelo O no No sé No sé si cargármelo O no Casi mejor que no Sinceramente El faro Estoy buscando un poquito A ver si hay pistas En algún lado De Uh Gelatina De su Conspiración Y todo eso Para no tener que matarlos Y tal Además Por Emily Seguramente Que no Que no queda Que los matemos Cosa que puedo comprender Esperad un momento ahí Chicos ¿Vale? Quiero revisar Todo esto un poco La música de Macrotensión Mira Podría haber entrado Por ahí Y arriba Directamente Me pregunto Si habrá Algo Por aquí De hecho En principio No Que al final Bastante Poco animado Sincero O sea Con toda la gente Dormida Y tal Ahora voy a por la llave Del cuarto de Emily Venga Diario de Halflock Entrada 7 A ver Nada de esto Habría sido posible Por si no Conozco Patatín Vale Esto puede ser interesante Y por eso le estaré Eternamente agradecido Pero me temo que carece De la visión necesaria Para el futuro Que debemos labrar Para Dunwall No podremos mantener Nuestro control Sobre el imperio Con una niña pequeña Dictándonos esas políticas Y creo que la lealtad De Corvo Hacia las Calwin Habría nublado su juicio Evidentemente ¿Será realmente su hija? La mía Pues es posible Porque tiene toda la pinta De que teníamos una fer Con la emperatriz Que no veas Llevaremos a Dunwall A la cima de su poder Pero el papel Que Corvo ha desempeñado En todo esto Jamás debe conocerse Debe ser vilipendiado Y cuando yo tome Las riendas De la ciudad del imperio Será a mí A quien vean Como héroe y protector Vale No ¿Cómo podría perdonarnos nadie? ¿Lo harían aunque las cosas Fueran mejor? No No Las cosas no funcionan así Cuando se involucran Los burócratas Todos en turbia Si lo descubriera alguien Rodarían todas nuestras cabezas Así que nadie puede saberlo ¿Y cómo vamos a controlar A Emily con Corvo cerca? Esa es la duda Que me asalta Tenemos que hacer Nuestro último movimiento Y hacerlo limpiamente Nada de cabos sueltos Solo unos pocos enterados Los que tienen más que perder Eso es lógico Sí señor Vale ¿Por aquí arriba ¿Qué habrá? Hostia Que esto sigue para arriba Tío Vale Luego subimos Luego subimos Vamos por lo pronto A rescatar a Emily Porque esto parece que Igual está hasta nuestra Forma de huida ¿Sabes? Desde ahí arriba No sé De alguna forma No sé si cargarme Al dominante Halflock O no Sinceramente ¿Dónde está la llave? Ahí encima Vale Llave del cuarto de Emily Tranquila Pues espero que sí hija Porque anda que no nos ha costado Esto tela Guau La luz al final Uy ¿Habremos terminado ya? No creo eh Mira Tenía que haber explorado La parte de arriba Me cago en la leche Tampoco nos hemos perdido Muchas cosas El caos ha sido reducido Aunque nos hemos cargado A seis enemigos Y hemos leído el diario Y hemos rescatado a Emily Perfecto Fin Me gusta mi traje Mola mucho La observaste y escuchaste Cuando otros hombres Habrían gritado con furia Te contuviste En vez de golpear Así pues Con la desaparición De la peste Y el ascenso de Emily Llega una edad dorada Propiciada por tus actos Hemos logrado el final bueno Entonces El final apacible Y tranquilo Y tal Así que Perfecto De puta madre Parece ser que han descubierto Una cura para la peste Entre Sokolov Y el otro Y Piero La gente celebrando Nosotros ahí un poco apartados ¿Sabes? Cuando tu pelo se torne blanco Y abandones este mundo La emperatriz Emily la Sabia En la cúspide de su poder Tenderá tu cuerpo En la gran tumba De su madre Porque fuiste para ella Más que su protector real Eso era más que obvio Adiós Marcha a tope Pensaba que iba a durar Un poquito más Cabo en la puta Tenía que haber explorado La parte de arriba Del faro Y me ha quedado Un capítulo un poco corto Posiblemente lo junte Con el anterior Y haga un capítulo final De unos 40 minutos Que yo creo que será Será lo suyo Porque si no Este va a quedar muy Ridículamente corto Bueno pues hasta aquí Dishonored Tengo muchas ganas De jugar Dishonored 2 Pero no sé muy bien Si me pondré ahora Con Dishonored 2 Si me pondré con The Long Dark O con qué tipo de juego Me pondré Creo que voy a hacer Un poquito de cambio Y Y antes de continuar Con Dishonored 2 Jugaré otra cosita Pero bueno Tengo muchas ganas De ver cómo Continuar la historia Porque creo que El Dishonored 2 De hecho es una continuación Me parece No lo tengo bien claro Pero creo que sí Y Y nada Supongo que ya veremos A ver cómo Continuar la historia Unos cuantos años Más adelante Un saludete Un saludete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!